Hola que tal amigos, en este video vamos a tratar de cambiar el nombre de Facebook antes de los 60 días. Para saber todo esto, solo quédate en el video y como siempre, vamos al grano. Si en algún momento cometiste un error ortográfico al cambiar tu nombre en tu cuenta de Facebook o simplemente querés hacer un cambio de nombre pero desde la última vez que hiciste el cambio no pasaron todavía 60 días y por eso es que Facebook no te permite el cambio de nombre, ¿cierto? Y por esta razón es que vamos a tratar de cambiar el nombre de otra forma que también está permitido por el mismo Facebook. Anteriormente ya hice un video acerca de esto pero creo que Facebook actualizó algunas cosas y ahora pide ciertas cosas que antes no pedía para hacer ese cambio de nombre antes de los 60 días. Porque estaba viendo a muchas personas decir en los comentarios que ahora ya no funcionaba, que ahora pedía ciertas cosas, que pedía un correo electrónico de contacto pero cuando colocábamos ese correo electrónico nunca aceptaba, decía error y ese tipo de cosas pero no aceptaba la solicitud. Para revisar todo esto nos vamos a meter a nuestra aplicación de Facebook y vamos a iniciar sesión en una de nuestras cuentas. Voy a poner mi correo aquí, mi contraseña para iniciar sesión. Ya puse mis datos para iniciar sesión, ahora simplemente le voy a dar en iniciar sesión. Y una vez que estemos dentro de la cuenta nosotros nos vamos a ir a estas tres rayitas que está aquí. Muchos ya sabemos pero muchos también no sabemos todavía y para esas personas es que voy a explicar un poquito más si es necesario. Entonces tocamos en las tres rayitas que está aquí y nos vamos hacia abajo donde dice configuración y privacidad en la última opción. Tocamos ahí y aquí entramos a configuración. Y aquí vamos a entrar a la primera opción donde dice información personal y de la cuenta. Tocamos ahí. Y aquí nos vamos a meter en el nombre de perfil, aquí donde dice nombre. Tocamos ahí. Esperamos unos segundos a que cargue. Y como ustedes mismos están viendo aquí, yo cambié el nombre. La última vez que cambié fue el 21 de noviembre. Así que no pasaron todavía 60 días como pide Facebook para volver a cambiar el nombre. Entonces por esa razón es que no puedo cambiar el nombre en esta opción. Pero vamos a tratar de cambiar de la otra opción. Para eso nos vamos a ir a donde dice más información, aquí en el color azul. Más información, tocamos ahí. Muchos ya sabemos cómo hacer esto, pero para los que no saben, tal vez no está de más explicar un poquito. Entonces una vez que estemos aquí, nosotros vamos a deslizar un poco para aquí en la última parte donde dice si sigues teniendo problemas para cambiar el nombre, puedes rellenar este formulario para solicitar el cambio y confirmar tu nombre. Ahí es donde nosotros vamos a tocar, donde dice rellenar este formulario. Aquí en la última opción, en el color azul, rellenar este formulario. Tocamos ahí. Y aquí tenemos que rellenar este formulario que nos está mostrando. Aquí dice cambio de nombre, pero más abajo dice nuevo nombre. Aquí. Y ahí es donde nosotros tenemos que colocar el nuevo nombre, o mejor dicho, al nuevo nombre al que nosotros queremos cambiar. Ponemos ahí el nombre que yo quiero que salga en mi cuenta de Facebook. Entonces coloco ese nombre. Y más abajo, donde dice segundo nombre, eso es opcional. Si ustedes quieren, lo colocan. Si no, no, no pasa nada. El último, donde dice nuevo apellido, eso sí es obligatorio. Ahí sí tienen que colocar un apellido, no sé, cualquier apellido. Lo que quieran, si es su apellido o cualquier cosa. Pero pónganlo ahí para que les acepte. De ahí, una vez rellenando estas cosas, bajamos más abajo. Y aquí donde dice motivo del cambio, o sea, tengo que tener un motivo por el cual yo quiero hacer este cambio. Ahí ustedes simplemente van a presionar. Y aquí ustedes pueden elegir el error ortográfico, o si no, también otro, cualquiera. Pero yo voy a elegir error ortográfico. Una vez que elija eso, más abajo dice tus documentos. Elegir archivo. Ahí me está pidiendo que yo elija un archivo para cargar a esta parte. No sé, un documento que tenga a mi nombre, que lleve mi nombre, cualquier documento que tenga por ahí. Eso es lo que tendría que cargar ahí. Pero también hay otra opción. Si es que ustedes no tienen ningún documento que esté a su nombre, porque varios no tenemos. Así que no pasa nada, sacan una captura de su perfil. Simplemente van a su perfil y toman una captura para cargar a esta parte. Pero para que ustedes mismos puedan ver, aquí yo voy a colocar el nombre. Y aquí abajo voy a colocar el apellido. Aquí este apellido. Este no es mi nombre real, pero yo estoy haciendo para mostrarles simplemente a ustedes. Esta cuenta de Facebook es mi segunda cuenta, así que no pasa nada. Una vez que ya puse eso, me bajo aquí y elijo la opción. Ya les dije cuál van a elegir. Y aquí voy a cargar los archivos. Que ya tengo una captura tomada de mi perfil, de mi Facebook. Entonces voy a tocar en elegir archivo. Para elegir esa captura. Aquí está. Es esta captura. Simplemente toco ahí. Y ya se cargó aquí al ladito. Salió en PNG. Como ya se cargó, la última cosa que tendría que rellenar es este correo electrónico de contacto que está pidiendo. Que antes eso no pedía. Pero creo que recientemente en las nuevas actualizaciones creo que está pidiendo esto más. Pero vamos a tratar de colocar aquí un correo electrónico para ver qué pasa. Yo voy a colocar este correo electrónico que es de la misma cuenta que está vinculada. Así que a ver, vamos a intentar. Ahora le vamos a dar en enviar. Como ya reviene todo. Entonces le vamos a dar en enviar. Ahí está. Como ustedes pudieron ver. Me dice que no se ha podido procesar tu solicitud. Y que vuelva a intentarlo más tarde. Creo que ese error al que ustedes o esas personas que se estaban preguntando en los comentarios se referían a este error. Donde estaba rellenando el formulario. Y me vuelve atrás. Pero vamos a intentar de nuevo. Ya saben, aquí colocan el nombre que quieren que vaya. Aquí un apellido. Aquí una opción. Y aquí vamos a cargar la captura que tenemos. Del perfil. Era esta captura. Y por último, ponemos un correo electrónico. Yo voy a colocar en este caso otro correo electrónico que no está vinculada a esta cuenta. Pero creo que no es por eso que esto está dando error. Pero vamos a intentar. Ya rellené todo de nuevo. Otra vez le vamos a dar en enviar. Esta vez va con otro correo electrónico. A ver, esperamos unos segundos a ver qué nos dice. Y como vieron, me salió el mismo error. No se ha podido procesar tu solicitud. Amigos, estuve intentando con muchos correos. Y también cambiando el nombre. Y cambiando ciertas cosas a ver. Para ver si nos acepta la solicitud. Pero siempre me salió esto que me está saliendo ahora mismo. Estuve intentando durante un rato. Con varios correos electrónicos incluso. Pero siempre me sale este error. Todos esos intentos estaba haciendo ayer. Pero hoy en la mañana me fijé mi cuenta. Y me apareció este mensaje de parte de Facebook. Aquí en las notificaciones. Si nos fijamos. Me salió esto que dice. Hemos dado respuesta a tu solicitud. Has solicitado cambiar de nombre. Si tocamos en esa parte. Nos sale el siguiente mensaje. Aquí nos dice. Parece que tu cuenta se inhabilitó temporalmente. Porque no muestra el nombre que usas en tu vida cotidiana. Para recuperar el acceso a tu cuenta. Inicia sesión en Facebook. Y sigue las instrucciones. Que aparecen en la pantalla. Para actualizar tu nombre. Eso es lo que me sale. Esto seguramente. Facebook me mandó. Porque yo estaba tratando de. Mandar esta solicitud. Una y otra vez. Y por eso es que me llegó este mensaje. Esta mañana. Pero no pasó nada. Simplemente yo tenía que iniciar sesión en mi cuenta. Y la cuenta estaba funcionando con normalidad. Pero el nombre que yo solicité para que cambiaran. Ellos no lo cambiaron. Y la cuenta seguía con el mismo nombre con el que estaba ayer. Ayer yo tomé una captura. De mi perfil. Y estaba con este nombre. Pero cuando me llegó este mensaje. Esta mañana. Este Facebook me dio la opción. De poder cambiar. Como si ya haya completado los 60 días. Que pide. Como requisito. Para poder cambiar el nombre. De Facebook. Entonces me llegó este mensaje. Y me fui a fijar. Como Facebook me estaba dando. Esa opción. De poder cambiar el nombre. Yo me fui directamente. Para poder cambiar el nombre. Aquí. Aquí en el nombre. Y lo cambié. Así como si ya haya completado. Los 60 días. Así normal lo cambié. Yo lo cambié esto. Para que me dé la opción. Esta opción que me está saliendo ahora. Era más información. Para poder cambiar el nombre. Antes de los 60 días. Porque esa es la idea de este video. Cambiar el nombre. Antes de los 60 días. Y por eso es que yo lo cambié. Para que me dé esta opción. Donde dice más información. Ahí. Tocamos donde dice más información. Ustedes ya saben. ¿No? Cómo funciona. Nos bajamos más abajo. Y aquí dice rellenar formulario. Y aquí vamos a rellenar el formulario. Para ver si esta vez. A ver si nos acepta la solicitud. Para que Facebook nos cambie el nombre de usuario. Antes de los 60 días. Entonces rápidamente colocamos aquí el nombre. Aquí voy a colocar un apellido. Bajamos más abajo. Y aquí vamos a elegir un motivo. Por el cual nosotros queremos cambiar. Eso ya saben. Error ortográfico. Yo voy a elegir. Y aquí abajo voy a cargar en los archivos. Para eso yo tomé una captura. De este perfil que yo tengo. Con este nuevo nombre que yo tengo. De mi perfil. Para subirlo a esta parte. Entonces tocamos ahí. Me manda a la galería. Y yo me voy a ir. Donde están mis capturas. Y como ven. Ya se subió la captura. Ahora simplemente me faltaría. Para completar. Este correo que está pidiendo aquí. Donde dice correo electrónico de contacto. Que ahí era lo que nos daba ese error. Entonces yo le voy a colocar. Un correo. Y una vez que ya rellene todo. Le voy a dar en enviar. A ver. Vamos a ver qué pasa. Porque ayer no me permitía. No sé si me saldrá otra vez. Error. Así como me salía ayer. Pero estamos haciendo el intento. Cambiar el nombre antes de los 60 días. Y como ustedes vieron. Creo que también Facebook. Me rechazó la solicitud. Que yo mandé. Para el cambio de nombre. Antes de los 60 días. Pero si a ustedes también. No les permite. Por nada del mundo. Hacer este cambio. Tal como me está pasando a mí. Lo que tendrían que hacer. Rellenar aquí varias veces. Y mandar solicitud. Varias veces. Eso fue lo que yo hice. Mandé. No sé. Como tres o cuatro veces. Aquí. Rellené con distintos nombres. Y. El correo. También creo que puse. Dos correos distintos. Y. Mandé aquí. Donde dice. Enviar. No sé. Fueron como cuatro veces. O algo por ahí. Y. Y al día siguiente. Me llegó ese mensaje. Que yo le estaba. Que yo le estaba mostrando. Aquí. En esta parte. Que quiero que lo vean. Incluso ya les mostré. En esta parte. Aquí. Donde dice. Que la cuenta. Se inhabilitó. Pero. No se inhabilitó. Para siempre. Yo solamente fui. Inicié sesión. Y. Me salió como un mensajito ahí. Y después. Le di. Este. Solo seguí las instrucciones. Nada más. Y. Ya. Ya podía ingresar. Este. De nuevo a mi cuenta. Con toda normalidad. Entonces. Si ustedes intentan. Varias veces. Les va a salir. Así como. Así como esto. Me está saliendo a mí. Y. Cuando les salga esto. Seguramente. Les va a dar la opción. Para cambiar. Como si ustedes. Ya hayan completado. Los 60 días. Y si nos fijamos. En esta parte. Aquí. En configuración. En el nombre de perfil. Ahí sale la fecha. Que yo hice este cambio. Lo hice. Hace rato. Exactamente. Miren. Aquí dice. El último cambio de nombre. Fue el 12 de diciembre. O sea. Hoy día mismo. Que. Que estoy grabando este video. Este. Me llegó ese mensaje. En el Facebook. Y. Este. Yo fui. Y lo cambié. Ese. Ese nombre. Normal. Entonces. Ya saben ustedes. Intenten. Varias veces. Rellenar ese formulario. Para que Facebook. Les dé esta opción. Tal como me dio a mí. Para que ustedes. Puedan cambiar el nombre. Con normalidad. También. Una cosa. Que les quiero decir. Creo que. A algunas personas. Les permite. Rellenar ese formulario. Y enviar esa solicitud. Con normalidad. No les sale error. ¿Saben por qué les digo? Porque aquí. Estoy viendo. Este. Un comentario. En un video. Que yo ya subí. Anteriormente. Y. Me dice. Que aquí. Simplemente. Colocó. El este. El correo electrónico. Que eso es. Lo que nos da error. Pero. Le aceptó. Tranquilamente. Nuestra amiga. Brigitte. PMP. Por cierto. Le mandamos un saludo. A ella. Gracias. Por hacer este comentario. Dice lo siguiente. Puse. Y cambié. Mi nombre. En menos. De 39 minutos. Y con esto. Sabemos. Que no. A todas las personas. Nos sale error. Solo somos. Algunas personas. A los que nos sale. Este error. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que si les gustó el video. Si les sirvió. Si les funcionó. Compartan el video. Con todas las personas que conocen. Denle like al video. Y comenten cualquier duda que tengan. Y lo más importante de todo. Como siempre les digo. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise. Cada cuando yo suba. Un nuevo. Video. O. Gracias.